Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, me fallan los frenos La dicha de mi carro, es un vacilón No uso gasolina, lo tengo con ron Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Tiene buena ranque, buena batería El carro no prende, con una mujer mía Tiene unos problemas, le fallan los cambios Junto a la chaqueta, se empanen quemando Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese es mi carrito Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así Ay, mi, 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 mi Ese pinto de mi carrito que suena así ¡Suscríbete! Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, con ti lo voy a pegar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de papá Pronto voy a estar en el agua y te lo voy a pegar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, pero tienes cosas y no hay bolivón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, pero tienes cosas y no hay bolivón Cuando voy para la playa llevo mi mate y el ron También llevo la guitarra para entrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de papá No te voy a estar en el agua y te lo voy a pegar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, pero tienes cosas y no hay bolivón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, pero tienes cosas y no hay bolivón ¡Ay! 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 Cuando me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pegar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita de papá Pronto voy a estar en el agua y te lo quiero pegar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres cosas y no hay bolivón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y no hay bolivón ¡Uy! Cuando voy para la playa llevo mi botella ron También llevo mi guitarra para entrar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua y te lo quiero pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres cosas y no hay bolivón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, prefieres cosas y no hay bolivón Me llamo Chano y es mi historia conocida Me fui muy pobre como muchos en la vida Y decidido me fui para el extranjero Me fui mojado sin colloca y sin dinero Cuando llegué cerquita de los animales Me asaltaron una banda de tamales Y para colmo me agarró la migración Y me mandaron de regreso a mi nación En mi pueblo había fiestas patronales Había ruedas, diversión y carnavales Me hacía chupar una pata con mi vecino Me hacía bailar con la chancón a mi linda Me presentaron a la bobita y una aria La heredera de la canta con el área Era muy fea, chupa y gorda la muchacha Mucha gente va a salir de esa misma la racha Nos casamos uno viejo en ocho guaro Pero la vieja no soltaba ningún paro Y yo le dije, hoy sería mi mujer Voy a decirte una verdad que va a dormir Toma más sacaña Toma más sacaña ¡Azuzena! Toma más sacaña Toma más sacaña Y pasó el viejo y la vieja no soltaba Aquella herencia por la guagua se superaba Era difícil sacar del dinerito Me lo sacaba siempre poquito a poquito Y yo le dije, hoy salió de mi boca Dice mi niña, bueno, soy la vieja loca Y yo muy serio le dije a la mujer No podía hablar que también le iba a dolar Toma más sacaña 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 Cuando no pude más con la ansiedita Decidí darle batata a la viejita Y así sin que se diera cuenta yo logré La herencia de aquella herencia que se dio Y a la morgue junto con mi vocalcita A reclamar el cuerpo de la viejecita Y el forense le dijo a mi mujer Otra verdad que también le iba a doler Toma más sacaña Toma más sacaña Toma más sacaña Toma más sacaña